Seguro que algunos animales de esta lista te parecen adorables, pero no te dejes engañar, podrían matarte en cuestión de segundos. El delfín. Seguro que sabes que el delfín es uno de los mamíferos más inteligentes del reino animal. Pero ojo, la inteligencia no está reñida con el sadismo. Y es que está demostrado que el delfín mata a otros animales por placer. Dentro de sus estremecedores juegos, este animal arranca la cabeza a las focas para utilizarla como balón. El lobo marino. Seguro que has visto al lobo marino adiestrado en circos o zoos, pero estos enormes animales, que pueden llegar hasta 400 kilos y 2 metros de alto, son muy difíciles de controlar. Sus colmillos pueden arrancar la cabeza a una persona sin ningún esfuerzo. En California se registran más ataques de lobo marino que de tiburón. El búho. Seguro que después de ver Harry Potter has querido tener una lechuza o un búho en casa. Pues mal, el búho real puede destrozar a un ser humano con sus garras, como ya ha ocurrido en algunos lugares de África o Asia. Así que si vas por el bosque y te encuentras uno, no intentes llevártelo como mascota. El oso hormiguero. Vale, no es muy fácil encontrarte con un oso hormiguero, pero su aspecto apacible tranquilo invita a que nos acerquemos a acariciarlo. Además come hormigas. ¿Qué nos podría hacer un animal que come hormigas? Pues los machos adultos con sus más de 80 kilos pueden abrirte el abdomen con sus afiladas garras cuando se sientan acorralados. Caracoles. Nadie se podía imaginar que el caracol es más fiero que los tiburones o los tigres, pues son los causantes de más de 10.000 muertes al año. Sus babas infectan el agua con parásitos provocando la esquistosomiasis, una enfermedad mortal. Tranquilo, puedes seguir comiéndolos, cocinados no tienen peligro. Los monos. Muy monos los monos, pero a la hora de atacar no diferencian entre amigos o enemigos. Una simple mordida de un simio nos puede contagiar enfermedades como la hepatitis, malaria o fiebre amarilla. Se crea además que el origen del virus del SIDA parte de los monos. Ornitorrinco. ¿Este, esta ave? ¿Qué da de mamar a sus crías? Bueno, entonces este mamífero, que pone huevos. Pero si los mamíferos no ponen huevos. Bueno, esta especie de pato con dientes tiene un poderoso veneno en sus espolones, que no llega a ser mortal, pero causa un fuerte dolor para el que no hay antídoto. El pez globo. El pez fugu es el pez más caro y venenoso del mundo, y solo puede ser preparado por especialistas. De hecho, está prohibido su consumo en casi todo el mundo, ya que las toxinas que tiene puede paralizarte el diafragma en unos segundos, los pulmones dejarán de funcionar y serás plenamente consciente de que te estás ahogando. La rana dorada. Si andas buscando a tu príncipe azul, te aconsejamos que no beses a esta rana. El simple contacto con su piel te mataría en cuestión de minutos, ya que está recubierta de un alcaloide venenoso que paralizaría tu sistema respiratorio. Y claro, no respirar suele ser incompatible con la vida, ¿verdad? Los loris perezosos. Es el animal más cuqui de toda la lista, ¿no crees? Con esos hojazos y ese pelaje, dan ganas a chucharlo durante horas. Pero cuidado, el lori tiene una toxina en los codos que cuando quiere atacar la lleva a la boca, y si te muerde, puede paralizarte o incluso acabar matándote. Así que ya sabes, si te encuentras un animalito muy bonito de estos por el bosque, lo mejor es que sigas tu camino y no mires atrás.